hola bienvenidos al proyecto stop motion para cuarto de primaria lo primero que vamos a hacer es entender qué es un proyecto por medio de varias actividades y diferentes herramientas trabajaremos en grupo todos juntos demostrando todas nuestras habilidades para conseguir un objetivo u objetivos y cuál será nuestro objetivo final en este proyecto efectivamente grabaremos nuestra propia película será cortita un minuto grabaremos nuestro primer cortometraje primero que nada que es stop motion si buscamos la definición técnica encontraremos que stop motion es una técnica de rodaje basada en continuas tomas fotográficas donde cada plano varía ligeramente del anterior creando así la ilusión de una animación pero qué es y cuál es la diferencia entre fotografía fotograma y vídeo muy fácil fotografía es esa imagen que todos conocemos que puede estar impresa en papel o en una pantalla y que hacemos con una cámara normal y corriente el fotograma es esa imagen que forma parte de una secuencia de imágenes y el vídeo es esa secuencia de imágenes puestas en movimiento tenéis ganas de empezar vamos allá lo primero que haremos será crear los grupos de trabajo y pensar en una historia o en una trama algo que contar aprovechando que estamos en el colegio también podemos contar algo que tengamos que aprender seguro que es mejor aprenderlo mirando un vídeo que estudiando frente a los libros un ejemplo de ello podría ser un tema de ciencias naturales como por ejemplo se me ocurre el ciclo del agua o cómo debemos separar los residuos puede venir genial para hacer llegar el fundamental mensaje del reciclaje a todo aquel que vea el vídeo el siguiente paso es diseñar un storyboard o layout en donde especificaremos cada una de las escenas los personajes que intervienen que dicen o que hablan o que nos cuentan la música si hay algún efecto especial incluso el tiempo que dura cada una de las escenas elegiremos con qué materiales queremos representar nuestra historia podemos utilizar dibujos realizados por nosotros recortes de revista de periódicos podemos utilizar también objetos en 3d como juguetes utensilios y plastilina que siempre da mucho juego cuando tengamos nuestro layout y nuestro planteamiento de hecho se lo expondremos a nuestros compañeros a nuestros compañeros de otros grupos que utilizando la herramienta de critical friends podrán darnos un feedback positivo y ayudarnos a mejorar nuestro trabajo después de unos arreglitos y unas modificaciones ya lo tenemos todo para empezar a grabar con una simple tablet o móvil y una sencilla aplicación empezaremos a captar las imágenes que necesitamos para construir nuestra secuencia de imágenes aquí hay que tener en cuenta que según el número de imágenes que pongamos en cada uno de los segundos de nuestro vídeo vamos a tener más o menos calidad esto se mide en fps frames por segundo y cuántas imágenes o frames por segundo debe tener mi trabajo mi vídeo pues puede oscilar entre 6 8 24 30 aproximadamente unos 10 frames por segundo puede dar un buen resultado para nosotros una vez terminado el trabajo de la toma de imágenes ya sólo queda editar el vídeo le podemos poner música le podemos poner algunos efectos de sonido y trabajo terminado como siempre hacer nuestro trabajo nuestro proyecto debemos realizar una sencilla evaluación tanto individual como por grupos de nuestro trabajo del trabajo realizado con herramientas abp en resumen realizaremos la elección de los grupos elegiremos un tema o una historia que contar confeccionaremos nuestro storyboard elegiremos los materiales que necesitamos compartiremos nuestro proyecto con nuestros compañeros nuestros compañeros nos ayudará a mejorarlo realizaremos las grabaciones editaremos y terminaremos los vídeos y finalmente evaluaremos el proceso vamos a ver y que vamos a ver a la parte de nuestro trabajo realizaremos los aquellos que lleguen a sucesivamente y que están también realizaremos el proyecto de nuestro trabajo en un nombre de los llegar a ser muestros como por el campo de la fuerza de la fuerza de el mate se van a ser un trato de los datos de la fuerza de la fuerza de los pernos durante el momentos que nos ayudan a traer en mejor calidad lo que está haciendo y que va a mejorar la fuerza de la fuerza de la fuerza en